INTRO Imagínate que puedes viajar en el tiempo pero de manera involuntaria y encima cada vez que lo haces Apareces desnudo en una línea de tiempo cualquiera Bueno, esto le pasa a nuestro protagonista Henry Por eso hoy, a pedido de nadie, Time Travel Wife Todo comienza con Henry siendo un niño Él estaba con su madre en un auto cuando de repente tiene un accidente Luego de esto, Henry niño es el único que sobrevive Y en eso aparece una versión adulta de Henry quien le habla Y le dice que esto va a pasar una y mil veces y que no puede hacer nada para evitarlo Luego de esto, Henry adulto desaparece Pasan los años y vemos a Claire, una chica que va a una biblioteca y que le habla a Henry adulto Ella le dice que aún no la conoce pero que pronto lo hará Aquí se nos revela que una versión de Henry le dijo que lo busque exactamente ahí Con día y horario Y encima la chica esperó años por él Así que se enamoran y comienzan una relación Pero esto es complicado Porque a cada rato Henry desaparece de una forma involuntaria y viaja en el tiempo Por lo que cuando vuelve a aparecer lo hace desnudo y siempre anda robando ropa en donde sea que aparece Pero esto no parece importarle a Claire porque está muy enamorada de él Y ya que estamos en eso, aquí se nos revela como se conocieron En el pasado, siendo Claire una niña, ella vio a alguien en un arbusto Este era Henry adulto, diciéndole a Claire que es un viajero en el tiempo y que por favor le dé algo para taparse Ella le cree y es a partir de aquí cuando Claire niña lo espera siempre en el jardín de su casa Y ahora yo les pregunto a ustedes Si su pareja se les aparece en el patio de su casa, siendo ustedes niños, ¿le creerían? Si, no, ¿por qué? Lo leo en los comentarios Mientras tanto, en el futuro ellos se están por casar Pero antes de casarse, Henry desaparece Mientras tanto, aparece una versión más vieja de Henry Y algunos, medio que lo ven más viejo, pero no dicen nada y se casan Pasa el tiempo y empiezan a tener problemas porque el hermano de Claire lo odia El tipo desaparece, pero luego se entera de que Henry viaja en el tiempo Y más adelante, Claire también se enoja porque a veces se va por muchísimo tiempo Hasta que vuelve a aparecer de nuevo Aquí vemos que Henry no sabe controlar los viajes en el tiempo Y que antes intentó hacer cosas como salvar a su madre o evitar el accidente Pero no se puede Lo único que se puede hacer cada vez que viaja es ver a su madre una y otra vez Y consolar a su padre, quien se había vuelto alcohólico Estos se pelean, pero al final se arreglan Lo que no se arregla es la relación de Henry con Claire Porque están frustrados porque no pueden tener hijos Esto pasa porque el bebé puede viajar en el tiempo Y al hacerlo, Claire pierde al bebé Henry, harto de esta situación, visita a un genetista Este no lo quiere ayudar, pero Henry le dice que es un viajero en el tiempo Este al principio no le cree, pero al final lo ayuda para momentos después verlo viajar en el tiempo Mientras tanto, en otra línea temporal El mismo doctor le dice que tiene una condición rara que le permite hacer los viajes en el tiempo Henry entiende un poco más de esto Pero aún no consigue ser padre Y frustrado, se hace una vasectomía Claire ante esta decisión se enoja Pero no pasa nada, porque aparece una versión de Henry y lo intentan de nuevo Y se dan cuenta que la clave que para que su bebé no viaje en el tiempo Es mantenerse relajados Y lo consiguen Así es como nace Alba, quien casualmente puede viajar en el tiempo Y es más, ella puede controlar a dónde viajar y cuándo Tanto que consiguió ver a sus padres antes de nacer Alba crece y se hace amiga de una versión de sí misma Esta le dice que su padre va a morir Y luego vemos una versión de Henry a quien alguien le disparó Y luego este desaparece Luego todos ven a Henry y no entienden nada Pero más adelante se nos revela que en un viaje en el tiempo Henry apareció en un bosque y le dispararon por el shore Unas personas que estaban cazando animales Al final Alba y Claire se abrazan con la esperanza de ver a Henry de nuevo Y un día Henry aparece Abraza a su hija y a su mujer Pero al final se vuelve a desvanecer Madre e hija se abrazan y caminan hasta su casa Con la esperanza de volver a ver un viaje en el tiempo de Henry Fin Y si, la película es un quilombo, que quieres que te diga Pero está linda para mirarla con tu pareja Y si no tienes, bueno, yo tampoco tengo, que se yo A la peli le doy un 8 de 10 Déjame en los comentarios sugerencias Like, suscríbete Y todo eso que vos vas a hacer seguramente Obvio 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 Obvio